Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo borrar la memoria caché en Samsung Galaxy S10 Lite. Para eso hay que mantener pulsados el botón de encendido y para bajar el volumen y apagar el dispositivo. Ahora hay que conectar el teléfono con el ordenador a través del cable USB tipo C. Y esperamos hasta que aparezca el nivel de la batería. Y ahora mantenemos pulsados el botón de encendido y el botón para subir el volumen al mismo tiempo. Y suelto los botones cuando aparezca el logotipo de Android. Y ya está, ya estamos en la motor recovery. Para navegar aquí usamos los botones para subir y bajar el volumen. Y para confirmar nuestra elección pulsamos el botón de encendido. Y de aquí elegimos la opción Wipe Cache Partition. Pulsamos el botón de encendido. Ahora elegimos Yes, la segunda opción. Confirmamos. Y aquí elegimos la primera opción Reboot System Now. Pulsamos el botón de encendido y esperamos. Y cuando el teléfono se reinicie la memoria Cache estará limpia. Si quieres probar el video te invito a dejar un comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.